Costa Rica, que también tiene vestigios, localidades en las que se sigue hablando el náhuatl. Es interesante también si observamos la disposición de las franjas, el color azul, el rojo, el blanco y en el escudo podemos también apreciar aquí ya las carabelas, aquí ya vemos la influencia colonial, pero se sigue manteniendo esa importancia de estas montañas. Hay que recordar que por la arqueoastronomía, estos emplazamientos, estas montañas, en las partes superiores tienen observatorios que permiten apreciar lo que podemos ver aquí el sol. Y aquí ya vemos las estrellas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esta es nuestra hermana república anahuaca de Costa Rica, el Pacífico y el Caribe, que después se vuelve Atlántico. Pero bueno, este es el escudo de Costa Rica que hasta allá también llegó nuestra cultura de chic. Aquí podemos ver el mismo lago de Nicaragua y la extensión territorial, ubicar en este contexto. Y bueno, ¿por qué pusimos, por qué les compartimos estas imágenes? Porque tendemos nosotros, es decir, México y Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, pues en Centroamérica, son nuestros hermanos. Guatemala, aquí podemos apreciar esta hermosa bandera también. También, con esas franjas en azul y en el centro, resguardan este hermoso tesoro. Libertad, fíjense la fecha, 15 de septiembre de 1821. Hasta esa fecha, todo el territorio de la Nueva España llegaba desde Centroamérica hasta el norte. Ya después comenzó este proceso de fragmentación, de división. Entonces, aquí podemos ver este Quetzal, precioso, ¿no? También peligro de extinción, ya con motivos de esa época de la lucha de independencia. Aquí en Guatemala, estamos un poquito más cerca, ¿no? Nos fuimos hacia las fronteras del Imperio Mexica. Hasta allá llegaban los comerciantes, hasta allá llegaban los cargadores, hasta allá llegaba el comercio, la lengua, la cultura. Y pues también allá se mantenía, se preservaba. Es entonces en nuestro hermano país, lo enterizo de Guatemala, donde también hay vestigios importantes de la lengua náhuatl y también de las construcciones. Recordar que también desde la época teotihuacana, como en el caso de la zona de Tical, tenían una representación, una comunicación bastante importante. Recordar que Tical y Teotihuacán fueron contemporáneas en el periodo clásico y los mexicas usaron esas redes comerciales ya 700, 800 años después, manteniendo los caminos. Pero si ponemos atención, podemos identificar que hay palabras que nos suenan náhuas. Nisco, una de ellas. También podemos apreciar Mazatenango, el cerro de los venados, por acá en la parte casi fronteriza, con lo que es el hermoso estado de Chiapas. Y pues bueno, si tenemos oportunidad de echarnos un ojo ahí en el Google, identificar ahí los nombres donde todavía se puede identificar esta influencia. Es importante también mencionar que ahorita veíamos la lengua náhuatl. Los náhuas eran nombrados diferentes según la región en la que habitaban. En México se llamaban mexicas, en Guatemala, cachiqueles. En El Salvador eran pípiles. En Nicaragua, niquiranos o chorotegas. Y en Costa Rica, guatusos. Entonces, ahora tenemos un poquito de luz en el sentido de que los mexicas dejaron su rastro desde la parte norte hasta nuestros países hermanos de Nicaragua. En su territorio hasta allá llegaron, hasta Costa Rica. Y por supuesto, en Guatemala. Esto es bastante importante, ¿no? Ya podemos ver en esta forma como mexicas en México, porque eran náhuas. En Náhuatl, también en Guatemala, repasando, cachiqueles. En El Salvador, pípiles. En Nicaragua, niquiranos o chorotegas. Y en Costa Rica, guatusos. La presencia probable de los náhuas en el náhuatl es relativamente reciente. Y se sitúa en torno a 500 después de Cristo. Estos son los náhuas. Los mexicas, recordemos, son del periodo postclásico que inicia desde... Ya ha pasado el año 1000 después de Cristo. De acuerdo con esas leyendas mexicas que se remontan a hechos sucedidos entre los siglos X y XIII, los náhuas, que eran antecesores de los mexicas, eran originales de una tierra pantanosa llamada Aztlán. Y aquí vemos por qué los mexicas se conocen como aztecas. Ha sido el uso inapropiado de este gentilicio. Si vemos que este lugar originario, de esa tierra pantanosa llamada Aztlán, de donde deriva esta palabra azteca, entonces esto nos da un panorama más amplio en relación a expandir nuestra mente, a expandir nuestra perspectiva, a expandir nuestra búsqueda en la verdad. Es importante recordar que lo que nos decían, nos dejaron como enseñanza a CEOs Toltecas por experiencia propia. Tenemos que verificar la información. Y aquí es algo que no nos enseñan comúnmente. Sería muy bueno que tuviéramos oportunidad de conocerlo en nuestras escuelas básicas para rescatar nuestra lengua náhuatl, que actualmente, por los años que ha hecho el INEGI, ronda los dos millones y medio de hablantes, pero se está perdiendo tristemente. Así que bueno, podemos ver también que por otras evidencias arqueológicas, lingüísticas, se sugieren que otros pueblos náhuas entre el siglo V y el siglo XIII establecieron la lengua desde el occidente y centro de Anáhuac hasta tan al sur como Veracruz, Chiapas y el estrecho de Tehuantepec o Tecuán y Tepec, o el cerro, los cerros de las fieras, ¿no? Guatemala, Cuscatlán, El Salvador y Ometepec en Nicaragua. Entonces vemos como las palabras de los nombres correspondientes a estos pueblos también tienen influencia náhuatl, que también los mexicas usaron el náhuatl y tuvieron que aprender y convivir con estos grupos náhuatl debido a que los mexicas venían de fuera, eran provenientes de la zona norte. Así que en el periodo histórico, parcialmente se documentó que en las fuentes mexicas, cuando entraron a náhuatl procedentes del norte, pudieron haber estado implicados en el colapso de Teotihuacán en el 800 después de Cristo. Si recordamos esto, que estos pueblos náhuas, como hemos visto, estos náhuas fueron los que vinieron también en peregrinación. Lo anterior hecho también es muy importante tener en cuenta que estas peregrinaciones como las que nos cuentan las fuentes originarias, ¿no? La que más tenemos en cuenta es la de la peregrinación que hicieron los mexicas para encontrar su territorio sagrado, ¿no? Para encontrar esta águila devoradora de la serpiente. Entonces, es importante, vamos a poner unas imágenes para ubicarnos en este contexto. Aquí podemos apreciar esta imagen, si alguien la ubica, es de Tula, Xicocotitla, que ellos también eran un pueblo náhuatl, nada más que ellos fueron anteriores a este periodo posclásico. De hecho, Tula también tuvo caída a fin del periodo epiclásico. Estos son tipos de construcciones que encontramos en la zona de influencia mexica. Esta es de las que mejor se conserva. Obvio, no estaba con esos colores. Estaba cubierta de estuco blanco y la crestería era pintada, ¿no? Esta es un detalle, es hermosa, ¿no? La disposición ahora con el trabajo arqueológico que han hecho de estas construcciones. Entonces, vista de frente, es una belleza, ¿no? Ahora sí, en su esplendor, ha sido un espectáculo mágico, como lo relató Cortés, ¿no? En la llegada. Y que, pues, también en esas cartas que hizo hacia el rey de España, comentaba que le dolía, ¿no? Realmente destruir esta gran capital. Entonces, recordar que justamente en esta fecha, ¿no? En la que cayó Tula Tenochtitlán, aquí podemos ver también escalinatas. Y estas es que están en Sempuala, ¿no? Es importante también ubicar, ¿no? La disposición. Los mexicas también se caracterizan por tener dos escalinatas que llevan a la parte superior del templo. Entonces, a Hernán Cortés, pues, también le dolió. Y él, con los 400 españoles que vino, pues, no destruyó la ciudad de México, Tenochtitlán. No la ganaron solos, la ganaron con las alianzas que hicieron con las culturas de Tlaxcala. También con los purépechas y con la gente de Texcoco. De hecho, los navíos que usaron para el sitio de Tenochtitlán, nos realizaron allá en Texcoco. Podemos ver estas pirámides, estos txacualis o teocalis duales, que nos habla acerca también de ese proceso de degeneración y de la concepción, ¿no? Recuerda que a los mexicas se les considera un pueblo que comenzó a hacer una manipulación. Ya vimos la influencia que tuvo Tlacaelel en ese sentido, poniendo ese, bueno, usurpando más bien ese puesto de Sihuacuad para cumplir con la misión del cosmos. Pero, bueno, fuera de eso, ¿no? Algo que es importante tener en cuenta es que los mexicas, en un periodo muy corto, pasaron de ser una tribu de salvajes prácticamente. Se atoltequizaron, se cultivaron. Después, pues, bueno, hicieron lo que consideraron pertinente para hacerse de poder, de gloria. Y lo consiguieron y son de las civilizaciones más representativas y grandes en la historia de la humanidad. Cosa que hicieron en muy poco tiempo y que a pesar de ese proceso de destrucción, Tenochtitlán sigue de pie, ahora es la ciudad más grande del mundo, segunda, tercera, más poblada. Y todavía es posible encontrar vestigios, ¿no? Tanto en zonas del interior como este castillo del Teayú, así mal llamado castillo, que es una tzacual y un teocali. También está mal llamado una pirámide, pero en este recinto que todavía sobrevivió. Y nuestro templo mayor, ¿no? Que a pesar de esos intentos de destruirlo, de enterrarlo, está saliendo y ahora es un hermoso museo que tenemos oportunidad de visitar. También en Cuernavaca tenemos oportunidad de encontrar esta zona, la zona céntrica de la ciudad, también se conceba en buen estado, ¿no? Y también vestigios de la ocupación mexica en este recinto privilegiado en el macizo central del eje neovolcánico, correspondiente a un sitio asombroso, ¿no? Por la construcción y la orientación también que tiene aquí en el estado de Morelos. Entonces, aquí regresamos a esta vista para seguir con los 15 minutos finales. Apreciamos que en el periodo histórico parcialmente documentado de estas fuentes mexicas, algunos parecen haber tenido influencia en la caída de Teotihuacán, pero esta cultura náhuatl, ¿no? Como vemos aquí, la más dominante y la más importante fue la que se gestó, se manifestó en Xicocotitla, siglo X al XII.